qué tal roberto cómo estás javier mucho gusto gusto en verte otra vez gracias por venir lo gracias a ti aquí con la leyenda con roberto guerrero aquí en otro evento de jaguar y roberto estuvimos juntos en homestead me parece que eso fue en noviembre por ahí diciembre fue en diciembre con el convertible del f-type y ahora lo que hablamos en ese momento de probar el que tú me habías dicho que era el mejor del cupé que es increíble entonces sólo sólo el hecho de tener el techo te da 80 por ciento más rigidad entonces estaba aquí en willow springs una pista muy apropiada para esto porque una pista muy técnica también elevación elevación curva muy veloz es una pista muy linda el único problema de esta pista es que si tú pones una rueda fuera te va a costar mucho entonces porque pero la pista en sí es muy buena entonces lo vamos a hacer bien o sea con precisión como siempre nos ha sido un acto que a veces la gente se confunde que este auto que tiene 550 caballos de fuerza obviamente es mucho poder hay que saber controlarlo no y hay que darle todos todos los todo lo que hacemos con el carro la aceleración los frenos del volante todo tiene que ser muy suavemente así el carro responde mucho mejor parece lo tenemos en dynamic mode en función dinámica cuando lo tienes así hace todas las cosas tiene que ver con performance la lleva a un nivel más alto la suspensión es más firme en la respuesta del acelerador mucho más rápida el volante un poquito más más firme tiene una en la diferencial es controlada electrónicamente entonces la hace muy agresiva más llevándole la potencia a la rueda que tenga la mejor el mejor acelerador el vector en turkey no es es diferente funcionan to gethers el 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 torque vector en torque vector y funciona igual con los frenos está hablando la y es también funciona con la diferencial aunque lo hace un poquito de frenos para mantenerte siempre en el camino de que tú quieres ir o sea un piloto malo como yo me hace un poquito mejor exactamente lo hace todos un poquito mejor y bueno manejando contigo mucho mejor ahí sino que uno aprende roberto ha estado ya entonces varios meses en estas pruebas del nuevo f-type y realmente es sorprendente no lo por lo que me has dicho más rigidez más potencia es es increíble lo bien que funciona el carro se le olvida a uno que está en un carro de producción así de bueno es no o sea mucha tecnología de competencia en un auto de producción exacto se siente esto como estás en un auto de carreras y es verdad es igual como como sale de la distribuidora y ahora me llevas tú vamos a ver este es uno de los el único de los f-types que tenemos acá que tienen los discos de cerámica de cerámica de carbono los de los de hierro funcionan increíblemente más buenos de acero pero los de los de cerámica funcionan muy bien también la posición ahí acá entonces acuerda cuando vas a hacer los cambios entonces en ese momento no tienes que cambiar las manos en el volante siempre están ahí entonces ahí puedes cambiar lo que necesitas siempre la curva entrando tener cierto ángulo está ahí te siente muy bien así como estás y estás cómodo entonces listo ponemos en sport y haces la paleta de la izquierda es para rebajar la derecha para subir por la izquierda caja abiertos pero no hay nadie detrás de nosotros o sea que estamos bien claritos muy suavemente ir de cono a cono no forzarlo dejarlo que el carro se vaya muy lentamente perfecto ahora mantener el acelerador en esta curva que es muy larga no vayas adentro todavía quédate más o menos en la mitad de la curva más o menos la mitad de la curva en la mitad de la pista y apenas veas el cono que lo vas a ver empieza a traer un poquito más a la derecha y ese mismo volante te va a llegar hacia afuera perfecto ahí ahora tus ojos están arriba en los conitos esos frenas derechito ahí más complicada si es el que tiene demasiado entonces es difícil agarrar la línea bien no elevación también es como ciega y es ciega entonces perfecto bajarlo un poquito nomás y dejarlo hasta afuera está perfecto ahí un poquito de frenos ahí levantar el sueno el freno suavemente y ese lo puedes dejar en tercera el carro tiene mucho torque que lo puedes mantener y de ahora acá puedes increíble la potencia puedes pasarlo a cuarta ahora sí y mantenerlo en cuarta puede hacer toda esta curva en cuarta manteniéndolo ahí manteniéndolo ahí empezar a ir hacia la izquierda lentamente pero el más importante es el siguiente este cono acá es el que está cerca de ese ahora si lo haces bien derechito acá cerca de estos bien derezarlo a la salida de la curva y acelerar hasta el fondo si yo lo pongo en automático quieres ponerlo en automático para que demostrar que estas transmisiones son mucho mejor que yo es cuestión de acostumbrarse un poquito es lo único que hace pero es una cosa menos de que preocuparse exacto sí, especialmente cuando estás prendiendo una pista entonces es algo más que tienes que preocuparte manténlo ahí, manténlo ahí, manténlo ahí llévalo hacia la derecha un poquito más acá y ahora déjalo salir derechito hacia afuera perfecto, muy bueno aquí es donde se ganan o se pierden las carreras en todas partes, en todas las curvas pero eso sí es buena muy bien, muy bien déjalo ir a la izquierda un poquito más acá y ahí está el marcador y ahí lo interesa bien derechito ahí y bien derechito hacia afuera a la manera cuadrosa, esta es la última vuelta como hace el downshifting excelente el sonido sí, es lindo que si no quieres usar tú las paletas cambia, cambia, cambia muy efectivamente cambia precisamente hace los downshifts perfectos ahora sí podemos empezar a ya se va a poner inclusivo en drive así se puede empezar a a refriar el carro un poquito te gustó? te gustó? muy buena no? impresionante como es es un auto de lujo también un auto de lujo porque y tiene toda esta potencia que ahí en la recta alcanzamos como 140 y todavía le queda mucha potencia todavía le queda más es increíble sí, esta curva en realidad como hay mucho campo abierto también uno tiende a distraerse no? y te pierdes no? no sabes dónde estás porque la curva es muy larga y es un punto que no quieres salir de ahí porque vas a ver la velocidad que llevas va a ser feo no? no va a ser muy bueno el final no va a ser muy bueno muy bien, muy bien bueno Roberto muchas gracias como siempre un placer de bajar contigo gracias a ti por venir excelente el F-Type como decía tenía razón mucho mejor que el convertible muy bueno no? gracias feliz viaje y muchísimas gracias por venir a la próxima chao gracias gracias